Y porque seguimos, haciéndole bailar, a mi gente ecuatoriana, con amor En nuestro primer volumen, los Johnny's Internacional Llegó el momento de despedirnos, mi amor, por el engaño que tú me hiciste, mujer Llegó el momento de despedirnos, mi amor, por el engaño que tú me hiciste, mujer Ahora quieres volver a mi lado otra vez, pero imposible será creer en ti Ahora quieres volver a mi lado otra vez, pero imposible será creer en ti, mi amor Ahora, ahora quieres volver, mujer, pero ya es muy tarde, muy tarde, mi amor Pero no llores, mi amor, ay qué tristeza me da Pero no llores, mi amor, mi corazón te olvidó Pero no llores, mi amor, pero no llores, mi amor, mi corazón te olvidó Mauro Esmal, esta es tu inspiración, escucha esto Recuerdo un día, tú me prometiste, estaré toda la vida conmigo, tú vivirás Recuerdo un día, tú me prometiste, estaré toda la vida conmigo, tú vivirás Espero encuentres un nuevo, nuevo amor para ti Y lo que encuentres Dios quiera que no te haga sufrir Espero encuentres un nuevo, nuevo amor para ti Y lo que encuentres Dios quiera que no te haga sufrir Y para el turismo, de las blancas y las morenas, hoy ayer poquito, sentimientos y mucho amor Pero no llores, mi amor, ay qué tristeza me da Pero no llores, mi amor, mi corazón te olvidó Pero no llores, mi corazón te olvidó Jimmy canto Y cómo suena ese bajo Sabroncito Y se va mi sabor Suavecito, suavecito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!